La más bella La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella La más bella La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para atraparla, no sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella La más bella La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para atraparla, no sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Nadie como ella me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar No puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas Solo mírame Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué puedo hacer para atraparla? La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella, yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras, la más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella, huela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí No sé qué hacer para que pienses en mí Le daría mi alma si lo deseas, solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar Nadie brilla como ella Yo le bajo las estrellas Yo haría lo que tú quieras La más bella, la más bella Uh, 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 uh Gracias por ver el video